con un querido amigo y vecino de Bahía Blanca que se llama Mario Ormechea Lugones, quien sufre de esquizofrenia y ha escrito en primera persona un libro que se llama Demente. Gracias por venir, Mario. Gracias a ustedes. Gracias por el madrugón. Sí, sobre todo. Gracias por el madrugón. ¿Qué es la mañana? Bueno, ¿cómo estás? Bien, yo bien. Ando cuerdo, por suerte. Por eso vine, si no Vicente no me dejaba venir. Igual, el que venía lo íbamos a entrevistar. El otro yo. El otro yo. ¿Qué es la esquizofrenia para que la gente sepa? La esquizofrenia es una buena pregunta. La esquizofrenia psicológicamente es una distancia entre la razón y la memoria. O sea, la razón no puede usar la memoria para entender el mundo. Y a nivel cerebro, a nivel fisiológico, es una deficiencia en la dopamina. Muy alto nivel de dopamina, que es la hormona del neurotransmisor de sentirnos bien. Son muy altos y entre todos esos paraajustes ocurren alucinaciones. Y todo es lindo hasta que aparece la paranoia. Claro. Ahí todo se oscurece, digamos. Ahí se oscurece, justamente. Ahí empieza feo, se hace uno perseguido. Yo soy esquizofrénico con la alucinación paranoica, justamente. Claro. ¿Hay diferentes grados? Discúlpame. Sí, hay muchos grados. Yo que me pasa es el más leve. No conozco los dos de otros nombres. Pero hay uno que se llama catatónico, incluso. Yo cuando estuve internado, vi un señor más grande que yo y estaba muy ido. El médico le encontró algo para darle y evolucionó bastante. Me sorprendió tener que lo vi. Y yo creo que es el caso más leve que tengo. Me agarraron temprano, los 15 años, que es lo principal, agarrarlo temprano y tratarlo. Es crónico. Pero yo puedo hacer una vida normal. Dentro de las meditaciones, que duermo mucho, tengo lentitud mental, dificultad de aprendizaje y voy a socializar a la mañana nada más. Como ahora. Claro, tranquilo. No, muy bien. Impecable. Ahora, qué interesante es poder utilizar eso a beneficio de una forma creativa, digamos. Es el libro justamente... Como es justamente el libro que presenta. Es el libro justamente lo pensé para el profesional de la salud. Y la gente que quisiera ver qué es la esquizofrenia, justamente. Y no tanto Hickoch con la cortina, la mujer en la ducha y el cuñal. Sí, sí. Magnificando la historia. Y cómo la pasa uno, ¿no? Y cómo es la vida de uno. No, no la pasa bien. El paciente la pasa bien porque la dopamina justamente es muy elevada y la... ¿La placas? No, la placa de medicamento. La placa, claro. Con el medicamento la placas. Durante la recaída, justamente, ahí estoy normal. Donde la recaída, la persona se siente alegre, pero desvaría. Y lo que sufren son la familia y los amigos. Por las tonterías que uno dice, el... Sí, sí, sí. Todo el barajuste. Contanos cómo nace la iniciativa del libro y cómo te pones a escribir este volumen que es independiente. Le quiero contar a la gente que recién fuera de aire nos contaba a Sole y a mí. Hice el libro independiente, lo banqué yo. Sí. O sea, lo bancó Mario. Y bueno, la verdad que es un orgullo. Vamos a decirle a la gente que si quieren dar una vueltita por las librerías, está en Henry. En Henry y en Agencia Sur. Y en Agencia Sur para leer este libro que es la autografía de Mario. ¿Cómo se empieza a escribir este libro y quién te ayuda? Nadie. Mirá vos. Ahí está el mérito. Lo dan muy poca bolilla a los autores. Si uno es desconocido. Es muy difícil entrar a circuito de escritores. El libro empezó con un desafío de un conocido, la novia de una amiga. Me dijo, ¿podés que hice algo sobre vos? Y me encontré revisando mis archivos en la PC que tenía un montón de... Gracias. Tenía un montón de textos sin terminar que te expresaban la esquizofrenia. Sí. ¿Por qué? Por los queridos antes las recaídas, justamente. Claro. Y son chifladas. Salvo el primero que es... Es chiflado también. Pero... Tenemos acá siete capítulos. El problema es el conocido real. No, no hay capítulos. Con el epílogo, ¿no? Ahí está. No acuerdo. 70 páginas. Tenemos 67 páginas. Con el epílogo, 67 páginas. Son nueve capítulos. Ahí está. Sí. Son nueve capítulos. Son textos reunidos para expresar a las personas, al lector, al que no conoce, qué es cómo se siente hoy adentro. Que es lo difícil. Me han preguntado, son médicos, me han preguntado qué pensás cuando estoy con una recaída. Es muy difícil decirlo. Y justamente, vos recordás el momento en que, incluso estando en ese estado de paranoia, decidí a sentarte frente a la computadora y escribir. Tengo la costumbre a escribir. La costumbre la mantengo. Me he sentado a escribir, a empezar algo nuevo y surgió eso. Claro. O sea que siempre estás con la compu a mano, cosa de que si surge algo, lo vas a escribir y ahí estás después para compilarlo. Bueno, ¿cuál es la mejor hora para escribir para vos? O el mejor momento. La noche. La noche porque estoy pasando otro efecto de medicamentos. A la mañana estoy tontito. A la mañana, ¿cómo es ese lapso? ¿Cómo comienzan entre el medicamento y los medicamentos? A la noche tomo los más fuertes, duermo con un animal, no descanso bien porque no tengo sueños. ¿Qué son los más fuertes? Disculpame que te cuente. Los más fuertes, que te apina, aloperidol, los que hicieron registrados. ¿Qué producen? ¿Una somnolencia profunda? No, eso es una buena pregunta. Por uso de violencia, de que fatiga mental, incapacidad para razonar. Claro, estás bien... Aplegado. Es como un clonocopan, pero justamente es un antipsicótico. Bien. A mí me parece muy interesante y para prestar atención porque te escucho hablar de los medicamentos, los efectos de los medicamentos, de que además en un estado... Es como una carta de presentación, soy chiflado, un gusto. No, no, pero digo, en un estado de paranoia escribís un libro, entonces qué interesante a veces que también la sociedad acompañe justamente a personas que digamos que se identifican un problema, que le hacen frente a través de un tratamiento, ¿no? Es que la idea es justamente eso, poder convivir también con los demás y con uno mismo. Es una discapacidad justamente. Eso es interesante, ¿no? Sí, es una discapacidad y tengo la gente que me apoya, mis familiares, todos. Mis amigos me leen mis libros, antes de poder sacar este libro en papel, me han leído y me dan apoyo siempre, me han ido a visitar cuando estoy internado, se preocupan que tomen la medicación, digo una cosa media chiflada, ya me está dando un omote, Vicente. Claro. Me va a matar por mencionarlo. No, todo lo contrario. Contanos con el tema, Regén dijiste la palabra e-book. ¿También está en e-book? No, este no, tengo otros en e-book. ¿Cuáles son? A no es mi erótica, Relatos de guerra, Micronovelas, sí, Micronovelas y... ¿Y algún otro más? Puño y letra. Puño y letra. Puño y letra, son dos cuentos. O sea, tenés varias cosas escritas, varios géneros. De todo, me gusta escribir, desde los 15 años escribo, pero en cuento escribo los 10. ¿Y cómo impacta justamente la escritura en lo que es tu vida y tu visión hacia el futuro? No, un hobby, un hobby nomás. No lo me han dicho, pero vos sos escritor. Yo soy estudiante de computación, no soy escritor. La gente me dice, sí, el chico es escritor acá, allá, pero no. ¿Estás estudiando computación en este momento? Computación en la Escuela de Poncho y Cornejo. Ajá. ¿Y qué te falta? Cinco materias eternas. ¿Eternas? Bueno, ya vendrá. Que no se entere la directora. Bueno, ya va a venir, ya va a venir. Bueno, les recomiendo este libro que se llama Demente. Acá te lo muestro a vos, Lisandro. Escrito por Mario Ormechea Lugones, que lo pueden encontrar en Henry, en Agencia Sur. Y también otros volúmenes que no ha dado a conocer, pero los tiene escritos. Y ya nos mostró varios géneros. ¿Qué le contás a la gente? Están publicados en la web, en la Amazon. ¿Qué le contás a la gente sobre la esquizofrenia? ¿Cómo, cuando uno se encuentra con una persona que le dice, ¿qué tal, cómo estás? Soy Mario, te quiero contar. ¿Vos le contás a la gente, soy esquizofrénico o lo dejas pasar? Al principio directamente lo decía, soy chiflado. Claro. En vez de soy Mario, soy chiflado. Generalmente espero un tiempo que me conozcan, que con la personalidad mía, me conozcan cómo soy y después sí les digo que soy esquizofrénico, que si es muy allegado. Claro. En el ciclo interno. Generalmente todo el mundo lo sabe. Ajá, está bien. Perfecto. Otro matecito para Mario. Mario, ¿qué se disfruta con los amigos aparte de esta contención linda y de poder compartir el día a día normalmente? El Fernet. El Fernet. ¿Cómo te gusta este 70-30? Yo lo he comido nomás. Ah, ¿vos no lo tomás? Con cola. ¿Pero vos lo tomás, sí? No, no me gusta el Fernet, a mí no. Ah, mirá. Compro para comida, me gasto en botellas para fin y se muestra a los amigos. Exactamente, el disfrute con los amigos. Qué lindo. El ronco en cola se tomó. Pero lo tengo que dejar porque es bastante áspero. Ajá. El ron es una marca cubana que tiene 40 grados de alcohol, es demasiado. Sí. Prefiero la cerveza porque si no me estoy engordando mucho. ¿Y de comida, cómo te llevas con la comida? ¿Qué te gusta? Mi madre está de 70 alemanes y comida todo para la estepa siberiana. Bien, con mucho power. Mucho power. Ahí está. Y por eso estoy con el exilio de peso. Muy bien, te cuidan, te cuidan. Me cuidan, todo el mundo me cuida. Mario, bueno, muchísimos éxitos en la venta de este libro. ¿Quién pensás que puede llegar, algo lo mencionabas al inicio de la entrevista, destinado por supuesto a personas dedicadas a la medicina, pero también te gustaría que personas ajenas totalmente a la esquizofrenia puedan de alguna manera meterse en tu piel, sentir empatía con las situaciones o situaciones que has vivido? Sí, está dirigido a todo el mundo que era mirar una vista más real, más íntima. En realidad me estoy desnudando en el libro. Es muy, como si me agarra mi mente y esta soy yo. Y he pensado también para profesionales de la medicina, sobre todo la psiquiatría, o psicólogos, me he olvidado. ¿Cómo se llama tu psiquiatra? Brumman, Fabio Brumman. Le mandamos un saludo a Fabio, un gran profesional. Es una copia. Exactamente, ahí hay que subir una copia. Mario, gracias por venir, gracias por el madrugón. Gracias. Y gracias por presentarnos en Sociedad, tu libro y también tu vida. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahí estamos. Seguimos en Bahía Directo, ahora seguimos informando de esta manera.